Hola doctor, buenas tardes, soy Matías. A ver, yo quería preguntarle por qué mis dientes sangran tanto cada vez que me los cepillo. Estoy utilizando ortodoncia Bracket y mi dentista me insiste mucho en que me los lave bien, pero yo creo que me los lavo bien y siempre que me lavo los dientes sangra de alguna forma u otra. ¿Qué puede ser? Muchas gracias. Bueno, realmente lo que te sangra no es el diente, lo que te sangra son los tejidos blandos que hay alrededor del diente, que son los que tienen, digamos, sangre, los que están irrigados por sangre, que es la encía, lo que conocemos habitualmente por encía. Si me comentas que tienes un tratamiento de Bracket, eso indudablemente va a dificultar la higiene y que tú metas el cepillo por debajo de donde están los arcos y los Bracket que van a provocar ese movimiento de dientes. Aparte que los movimientos dentarios siempre provocan un poco de, no de inflamación, pero al moverse sacan el diente de su sitio y provocan modificaciones en las estructuras que están alrededor. Lo que tienes que hacer es que probablemente, y nosotros hay veces que cuando vemos que ese tratamiento está dando un poco de problema, retiramos el arco, le dejamos que descansen, le mandamos un tratamiento, le hacemos unos tratamientos de encías que tenemos para desinflamarla, volvemos a colocar el arco y damos instrucciones sobre todo, pero sobre todo eso es algo más de mantenimiento, utilizar un tipo de irrigador, hay mucho, insistir sobre todo en la higiene, pero sobre todo lo que no puedes es tener un tratamiento de ortodoncia con unas encías inflamadas porque estás haciendo movimientos de dientes sobre tejidos inflamados, eso es lógico que no es bueno, entonces primero deberías de tratarte ese sangrado. Doctor Rábago, me han regalado un cepillo eléctrico y me gustaría saber si es aconsejable utilizarlo todos los días o mejor lo voy alternando con el normal. Muchas gracias por su amabilidad. Bueno, sí, bueno, el tipo de cepillo no es importante, sino la técnica de cepillado. Bien, es verdad que yo, por ejemplo, yo personalmente utilizo el cepillo eléctrico, porque el día a día es de correr mucho y con el cepillo eléctrico lo bueno que tiene es que no te pasas de fuerza porque normalmente tiene una cosa que se llaman cabezales basculantes, es decir, cuando tú oprimes más de la cuenta, la propia cabeza del cepillo inhibe esa fuerza, ¿no? Entonces, y es más cómodo pasear que frotar. Entonces, para mí sí es más cómodo personalmente. Después, cada paciente es un mundo. Yo tengo pacientes que no les gusta el cepillo eléctrico, pero ¿qué usarlo? Por supuesto, lo tienes que usar. Lo importante es que te tienes que lavar la boca tres veces, no como si eléctrico, manual o con irrigadores combinados. Lo importante es eso, que te lo laves tres veces al día con lo que sea. Y el cepillo eléctrico es un artefacto, más que otra cosa, no es una técnica. Hola, muy buenas, doctor Rábago, ¿qué tal? Me gustaría preguntarle porque a mí me ha empezado hace muy poquito a molestar la mola del juicio y, bueno, en este caso y siendo el tipo de mola que es, pues, saber qué me podría recomendar. Muchísimas gracias y un saludo. Es uno de los motivos más habituales dentro de las disciplinas que yo hago, pues, una de ellas es esa. Y es un motivo muy habitual de la consulta que probablemente con el tiempo sea menos habitual. ¿Por qué? Porque esa mola es una reminiscencia de cuando éramos homínidos, cuando éramos simios, cuando teníamos unas mandíbulas muy largas y necesitábamos tres molares, por el tipo de alimentación y por el tipo de fisiología que teníamos con la evolución. Ya sabéis que vamos perdiendo el órgano que no tiene función. Entonces, esos molares que está ocurriendo, que nuestra mandíbula se está haciendo más chiquitita, y lo que se queda es o dentro del hueso, o dentro de la encía, o tumbado, o con una posición que no permite lo que le llaman la erupción, es decir, que salga en su posición correcta. Y si saliese encima, son uno de los molares que más problemas dan a la hora de tener problemas de ATM, de articulación, que ya hablaremos algún día de ese tema, que es muy interesante. Entonces, la única solución real para eso es una solución quirúrgica, que suena muy feo, pero es la más rápida, no es dolorosa, lo único que tiene un pequeño proceso inflamatorio, las técnicas actuales nos posibilitan, con todo lo que tenemos alrededor, hacer unas intervenciones prácticamente indoloras. Ya te digo, después, por supuesto, tienes un postoperatorio como si te quitaras un grano, o te quitaras cualquier parte lunar, o algo, todo lo que sea. Quitarte algo tuyo siempre va a provocar un grado inflamatorio, pero que no es una intervención demasiado cruenta, y lo que sí hay que hacer es un estudio radiológico, primero, para ver la localización de esa pieza, las estructuras anatómicas que hay al lado, y programar una intervención que muchas veces no tardas más de 15 minutos en realizar. O sea, la recomendación, sin verte, tendría que ver la placa y tal, pero es una extracción de la pieza casi al 100%. Lo que está claro es que probablemente, a ver, te pauten unos antibióticos, unos antiinflamatorios, o sea, una terapia combinada para controlar lo que es una cosa que se llama una pericoronaritis, que es una inflamación de alrededor de la corona de la pieza. Se te pasa el dolor, probablemente, pero se te ha pasado el síntoma, no la causa, esa causa, y cada vez normalmente va a peor, sabes, cuando la siguiente infección es peor, la siguiente infección es peor, y nosotros hemos llegado, a mí no me gusta asustar a nadie, pero una causa, una causa de muerte que hay en cirugía oral y maxilofacial, se llama angina eludvin, que es una inflamación de la vía aérea, con compresión, o sea, una inflamación del suelo a la boca, perdón, con compresión de la vía aérea, que no te deja tragar, por una infección en esta zona. Entonces, a ver, para llegar a eso hay que ser muy dejado, pero hoy me tomo el antibiótico, ya me lo sacaré. Entonces, cuanto más retrase ese proceso, más compleja es la intervención, más dolorosa es la intervención, y en el momento que una muela del juicio está dando sintomatología, obviamente el diagnóstico es detracción. ¡Suscríbete al canal! Doctor Rávago, me gustaría saber, en estos tiempos de pandemia, ¿es seguro someterse a un tratamiento odontológico? Gracias. Pues la verdad que es una pregunta que nos hacen muy habitualmente en nuestro día a día, y yo te diría que es incluso más seguro que nunca, porque, por lo menos en nuestra consulta, nosotros hemos hecho una gran inversión en materiales de desinfección, máquinas específicas que inoculan una serie de gases y de principios, que no voy a entrar en ellos, porque son técnicos que hacen que no exista ninguna posibilidad de que ese virus lo transmita en nuestra maquinaria cuando trabajamos, y no solo por, va a sonar egoísta, pero no solo por vosotros, sino por nosotros que somos los primeros interesados en que no entre el virus en nuestra consulta. Estamos expuestos continuamente, tened en cuenta que nosotros trabajamos a dos cuartas de vuestra boca, vosotros vais descubiertos y nosotros no sabemos contra qué vamos a luchar. Entonces, realmente yo te diría que es más seguro que nunca, por lo menos en mi consulta, yo estoy mucho más seguro de que no voy a coger ni siquiera solo el coronavirus, sino que estoy más protegido contra el virus del SIDA, contra la hepatitis B, contra cualquier enfermedad de contacto, contra la que ya teníamos esas medidas específicas, pero ahora las ampliamos. Entonces, realmente yo te diría que sí, que ahora mismo es más seguro que nunca el tratarse en una consulta odontológica de referencia, a que tú tengas, pues, por lo menos conocimiento de que el profesional sanitario es un profesional sanitario y que atienda a sus pacientes como tales. Aparte del proceso de vacunación, en el cual estamos sometidos todos los profesionales sanitarios y no solo sanitarios, sino nuestro personal administrativo también se ha sometido a ese proceso de vacunas y que no solo en el gabinete, sino en las salas de espera, nosotros pasamos todas las maquinarias, ya tratamos cada sala como si fuese una sala de intervención. Entonces, realmente yo pienso que ahora es más seguro que nunca, porque además esos son costumbres que no se pierden y es una inversión que hemos hecho que seguiremos utilizando. Realmente yo creo que ahora más que nunca es más seguro incluso, ya te digo, que antes. Hola doctor Rébago, mire, me gustaría hacerle una consulta. Yo tengo mucha sensibilidad en la boca y a veces me preocupa mucho el dolor cuando me hacen cualquier tratamiento. Entonces me gustaría saber qué tipo de anestesia son las que utilizáis vosotros y qué me recomienda a usted en mi caso. Muchas gracias, un saludo. Bueno, cada caso tiene sus indicaciones, pero aquí tenemos un abanico de posibilidades dependiendo del paciente. Para empezar, si una persona es muy sensible o muy aprehensiva o le tiene mucha fobia al tratamiento dental, tenemos desde premedicaciones medicamentos, es decir, nosotros al entrar le administramos una serie de fármacos para bajarle un poquito el nivel ese de ansiedad, incluso el día antes también se le da algo para que pueda usted dormir bien y después tenemos la posibilidad de utilizar una sedación inhalatoria, es lo que la gente le llama el gas de la risa, pues es algo que lo que le hace no la va a dormir, pero sí le va a bajar un poquito el nivel de conciencia, es decir, que a la hora de nosotros empezar a hacer ya lo que es el procedimiento anestésico inyectado, la inyección que todo el mundo le teme, cuando usted lo vaya a recibir no va a notar ese impacto y después va a minimizar el recuerdo que va a tener de esa intervención. Es una solución muy utilizada en pacientes con fobia, en pacientes que tienen, en largos tratamientos, que no queremos hacer una intervención en quirófano, que también la utilizamos, en tratamientos ya muy largos, o en niños, o sea que siempre podemos utilizar dependiendo de cómo venga usted a su medida esa analgesia o anestesia. Aparte la sedación inhalatoria es cero invasiva, simplemente son como unas gafitas nasales que te la ponemos, tú empiezas a respirar, comienzas a respirar oxígeno y poco a poco nosotros vamos introduciéndote el óxido nitroso y tú poco a poco vas notando cómo se va pesando más el cuerpo. Realmente no notas, simplemente notas, muchos pacientes me dicen, doctor Rafa, esto es como un colocón o algo así, porque lo que notas es una pesa desde el cuerpo, como si te hubieses tomado cuatro copas de vino y vas notando el cuerpo más pesado, como una sonolencia, un sopor y realmente no notas nada. Cuando nosotros vamos al procedimiento que ya es el inocularte algo dentro tuyo, ya realmente tú no notas prácticamente nada. Buenos días, doctor Rávago. Me gustaría preguntarle si es cierto que ya no utilizan los moldes con pasta para tomar medidas, porque en mi caso lo paso fatal, me da mucha fatiga. Muchas gracias, un saludo. Bueno, la verdad es que ya lo utilizamos en contadísimas ocasiones, gracias a Dios, porque incorporamos hace, creo que bastante tiempo fuimos pioneros en España a la hora de meternos en todas estas tecnologías que nos ayudan mucho a nosotros, porque no solo beneficia al paciente, que es lo que el paciente piensa, sino que nos da un plus de calidad a la hora del procesamiento de esa información que nosotros le damos al protésico. Es decir, nosotros ya no tomamos el molde tradicional, nosotros escaneamos la boca. ¿Qué ocurre con eso? Que por muy buen material que nosotros utilizáramos, nosotros teníamos que, o sea, nuestras impresiones o nuestros moldes sufrían un proceso de manipulación. Durante el tiempo en que, mira que nosotros tomamos un molde y llamamos al protésico para que venga rápido, pero ahí pasa un tiempo. Ese tiempo hay una serie de procesos de contracción y dilatación de los moldes que hacen que no, nosotros ajustamos a la micra, a la milésima del milímetro. Sin embargo, cuando nosotros escaneamos esa boca, directamente va a una central que está en Bruselas, allí hay una serie de protésicos donde dan el visto bueno a esa impresión digital, se la mandan al protésico y el protésico trabaja directamente sobre una impresión 100% fiable. O sea, que no solo es en beneplácito de nuestros pacientes, sino también en aumento de la calidad de nuestros tratamientos. Y si es verdad que no, ya yo creo que son anecdóticos los casos en donde no podamos utilizar nuestros escáneres intraorales, que es como se llama el procedimiento que utilizamos. Y ha sido un gran avance, la verdad. Y además, en tu caso, vamos, si yo te digo a ti que no te tengo que meter ese molde pastoso en la boca que te va a hacer vomitar, vamos, tú no sabes la fiesta que me hacen. De hecho, ha habido muchos pacientes que han tenido muchos reparos a la hora de hacerse tratamiento porque no eran capaces de superar. Esta mañana hemos tenido un cocinero amigo nuestro de que no era capaz de ponerse unos implantes en la boca porque no era capaz, no tenía miedo al tratamiento odontológico. Decía que él tenía fobia que le metieran ese aparato de hierro, palabras textuales de este amigo nuestro. Y sin embargo, con el escaneo ni se ha dado cuenta. De hecho, va por el segundo lado porque no se ha enterado. Yo creo que quitando el tema de la calidad, de la calidad de imagen de procesamiento y de acople de las piezas, a vosotros, a la gente que tenéis esa fobia, pues os ha abierto, si no tenéis miedo al tratamiento dental, pues tenéis miedo a lo otro. Pues ya no tenéis excusa para haceros los tratamientos. Hola, me gustaría hacerle una consulta al doctor Rábaco. Es que hay mañanas que yo me levanto con dolores de cabeza y a veces me duele hasta el oído. Entonces, buscando un poco de información, he podido ver que podía ser síntoma de tener bruxismo. Entonces, de ser así, ¿qué solución tendría? Muchas gracias y un saludo. Pues probablemente si ningún otro compañero te ha sabido dar con la tecla de... Porque también vuelve a ser otra de las consultas habituales, yo creo que es la enfermedad del siglo XXI de la boca, que es el bruxismo. Igual que el de final del siglo XX era lo que le llamaban a la gente la piorrea, ahora la gente mantiene los dientes, al mantener los dientes en la boca o sustituirlos, y el nivel de estrés que llevamos, todo eso conlleva a una serie de circunstancias que nos hace apretar los dientes con una fuerza que nosotros no somos capaces de soportar. Eso se llama bruxismo. El bruxismo es apretamiento de dientes que se repercute en esta zona, que es la articulación temporomandibular, ATM que le llamamos nosotros. ¿Eso en qué va a repercutir? En dolores de oído, en acuíferos que son pitidos, en mareos, porque aquí está el órgano de Menier, y te da incluso dolores como de oído, uno no sabe muy bien qué es lo que tiene. Pues ya te digo, eso es bruxismo y tiene una solución entre comillas sencilla. Nosotros no vamos a conseguir que tú dejes de apretar, lo que podemos conseguir es con una serie de aparatologías que normalmente son férulas de descarga tipo Michigan, que es un aparatito que nosotros colocamos principalmente para uso nocturno, donde posicionamos la articulación en su sitio para que cuando tú aprietes esos dientes de manera inconsciente, la articulación no sufra. Al no sufrir la articulación no va a provocar un proceso inflamatorio en esa zona. También hacemos otra cosa, se llama un proceso de tallado selectivo, con un aparatito que se llama Tescan, que es nosotros metemos un aparatito dentro de tu boca, tú muerdes, y nosotros vemos reflejado en el ordenador cómo muerdes tú. Entonces nosotros retocando mínimamente tus fiestas dentales sin necesidad de hacer una ortodoncia, rebajamos donde tú tienes un poquito más de mordida, y equilibramos tanto la célula como tu mordida. De tal manera que cuando tú aprietes, aprietes con esto en un plano. Es como si tú tuvieses una cadera más alta que otra, y nosotros te pusiésemos unas plantillas dentro de los zapatos, hechas a medida para ti, no una plantilla para subirte, sino nivelando cómo van las dos caderas, para que tú las dos caderas se muevan al unísono. Pues imagínate eso en la mandíbula. La mandíbula es como un columpio que se maneja de manera igual. Como de manera igual, tú no puedes mover esto sin mover la otra. Por eso es tan importante ese nivel de plano a la hora de articular una célula de descarga. No vale un protector de dientes, las células blandas, son células tipo Michelin y el tallado selectivo en, ya te digo, no solo con los aparatitos estos azules que te meten en la boca, sino si nosotros nivelamos en intensidad gracias al TESCAN, que es ese digitalizador de la mordida que nos dice no solo dónde muerdes, sino cuánto muerdes en pascales. Entonces nosotros no quitamos dientes, redondeamos piezas para que todo eso engrane dentro en la medida de lo posible. Y la férula de descarga hacemos lo mismo. La digitalizamos y cuando tú muerdes, tú muerdes con igual intensidad, igual número de contacto en ambos lados y nivelando el plano. De tal manera que si tú tienes el plano nivelado, las dos articulaciones, que es como un columpio, quedan en el centro. Pero ya te digo, para mí, la enfermedad del siglo XXI y un motivo de consulta brutal. Cada día tenemos más gente, por doctor me duele el cuello, me duele la cabeza, me duele el oído, he ido al otorrino, he ido al médico general, nadie me da una solución, le colocan su ferulita de descarga y por lo menos no continúa esa enfermedad y el paciente ve un alivio. Nada, gracias a vosotros por vuestras preguntas y que, ya sabéis, cualquier duda que tengáis con respecto a vuestra boca, encantado de resolverosla y tanto por día uedo en la calle Sevilla, número 20, estamos para atenderos. Un saludo fuerte. Jerez Televisión, la televisión online líder en Jerez.